Ok, empezamos entonces con esta clase de reforzamiento de lo que es Excel. Vamos con la pregunta 1. Tenemos acá un pequeño cuadro de datos, donde acá tenemos los diferentes resultados que tenemos que lograr a través de funciones, y las preguntas están acá y acá. Es decir, viene la primera pregunta. Total del monto de la categoría A. Entonces, acá leemos las indicaciones, un poquito más detallado. Dicen la celda H22, o sea, se refiere a esta celda H22. Debemos obtener la suma de la columna monto, de esta columna, quienes tengan categoría A. Es decir, en base a esta categoría. Entonces, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿qué función vas a utilizar? ¿Contar sí o sumar sí? Así es. El total, cuando te pide totales, entonces se refiere normalmente a suma. Entonces, ¿por qué sumar sí? Porque va a ser en base a una condición, que es la columna A, me está pidiendo. Entonces, vamos a poner el símbolo igual en esta celda, y le damos la función sumar.sí. Entendamos la sintaxis y ahí me pide el rango. Pero no es cualquier rango, tiene que ser el rango donde se encuentra tu criterio. Siempre tienes que guiarte de acá. ¿Dónde se encuentra el rango de criterio? ¿En qué columna? Muy bien. En la columna F, la categoría, ¿verdad? Entonces, quiere decir que mi rango de criterio sería todo esto. Si hubiesen 100 datos, los 100 datos seleccionas, ¿no? Todo tu rango. Muy bien. Entonces, seleccionado el rango de criterio, viene la comita por acá. Y ahora viene el criterio. Entre comillas, como es una letrita, le ponemos A. Puede ser mayúscula, minúscula, no hay problema. Otra coma. Ahora. Muy bien. El rango suma, ¿cuál sería? El mundo. Seleccionamos todo el rango del mundo. Todo. Listo. Cerramos, paréntesis y enter. Entonces, tenemos 36.910 que solamente suman lo que es A. Porque si sumó todo, obviamente va a salir más el resultado acá, ¿no? Confirmación de comisión. Bueno, el detalle de esta pregunta está en la parte superior. Fíjate. En la 2. En la celda H23, si la celda H22, o sea, se refiere a la celda H22. Si dices, si esta celda, el 36.910, es mayor que 36.000, entonces debería decir, tiene comisión. Una palabrita. De lo contrario, debe salir, no tiene comisión. ¿Qué función utilizamos? Función sí. Igual. Sí. Ya. ¿Qué sigue? Prueba lógica. ¿Qué celda sería mi prueba lógica? Con la celda H22. Fíjate, darle clic. Si H22, ¿qué símbolo de comparación voy a utilizar ahora para comparar? Símbolo mayor. Muy bien. ¿Qué cuánto? 36.000. 36.000. Viene la coma del entonces y viene el valor verdadero. ¿Qué debería salir si se cumple esto? Entre comillas, entonces. Entonces, tiene comisión. Cierro comillas y ahora viene la coma para poner el falso. Entre comillas, ¿qué pondría si es falso? No tiene comisión. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Listo, nada más. Dale enter y debería funcionar. Tiene comisión porque es mayor, ¿verdad? Que 36.000 este monto que tenemos. ¿Ya está? Muy bien. Vamos a lo que es promedio monto. Ya. Y leemos las indicaciones acá arriba, por si acaso. Dice, en la celda H24 debemos de obtener el promedio de la columna monto, pero solo de la categoría B. Entonces, tengo que sacar el promedio de este monto, pero no de todo, sino solo de la categoría B. Entonces, ¿qué función voy a utilizar? ¿Igual promedio? Promedio, fíjate, punto sí. ¿Por qué? Porque hay una condición de promedio, pues. Promedio, punto sí. Ya. El rango donde se encuentra el criterio, ¿quién es? Las categorías. Muy bien. Las categorías serían mi rango. Viene la coma y viene el criterio. Entre comillas, la B. Muy bien. Coma, el rango promedio. El monto. Muy bien. Qué fácil, profesor. Que se venga el examen. Ichirruchis. Enter. Y sale 18.905. El monto por fecha. A ver, ¿qué dicen las indicaciones? En la celda H25 debemos de obtener un total, la suma total de la columna monto, de los que estén entre los años 2003 y 2005. A ver, tú solo, por favor. Vamos entonces con la solución. ¿Qué función utilizaste? Muy bien. Sumar, sí, punto conjunto sería la solución acá. ¿Por qué conjunto? Porque estamos visualizando que hay dos condiciones. Fíjate. Una condición es que sea mayor o igual que 2003. Cuando dice entre, cuando ves esta palabra entre, quiere decir que se incluye el 2003 y se incluye el 2005. Por lo tanto, mayor o igual que 2003 sería una condición. Y la otra condición tendría que ser que sea menor o igual que 2005. De tal manera que ahí estás incluyendo al 2004, inclusive. Dos condiciones, entonces tendría que hacer un sumar sí conjunto. La sintaxis, en este caso, me pide primero el rango suma, es decir, el monto. Entonces, sería mi rango suma, coma, ahora viene el rango criterio 1. Entonces, el rango criterio 1 va a ser en base a la fecha, y justamente lo tengo por acá. Seleccionamos la fecha, coma, ahora vendría su criterio propiamente de este rango. Ahí un criterio sería que sea mayor o igual que 2003. Es lo que me está pidiendo acá, entre los años 2003 y 2005. Entre comillas, entonces, como va el símbolo mayor, le ponemos entre comillas y le ponemos igual que 2003. Cierro las comillas y le damos coma. Para ahora, fíjate, nos pide el rango criterio 2. El rango criterio 2, ¿cuál será, chicos? Lo mismo, ¿verdad? Es decir, nuevamente la fecha. Lo mismo. H16, H19. Entonces, pongo una coma, y ahora me pide el criterio 2 de este rango. Entonces, entre comillas, menor o igual que, ¿cuánto? 5000. No te olvides. ¿Ya está? Y así puedo armar... No, no, 5000. ¿Qué estoy haciendo? 2005. Perdón. Entonces, si yo tuviese más criterios, ahí tengo el criterio 3, criterio 4, etcétera, ¿no? Pero suficiente con esto. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Le damos Enter. A ver, efectivamente sale 54.870, ¿no? La pabria ED Thompson se brinda volta. La pabria de la pabria dentro. La pabria es en itinerante. ¿Qué falta de idea?